Del 2008 al 2018, la brecha de participación económica entre mujeres y hombres descendió ocho puntos porcentuales. Sin embargo, la brecha entre los sexos persiste, ya que en 2018 el 52% de las mujeres fueron económicamente activas, mientras que para los hombres la cifra fue de 83%. En población sin pobreza, las mujeres recibieron 90 pesos por su trabajo por cada 100 pesos que percibieron los hombres. En contextos de pobreza, la brecha crece, ya que las mujeres obtuvieron 73 pesos por cada 100 pesos respecto de los hombres. Lo anterior, con base en el documento Pobreza y Género en México, hacia un sistema de indicadores elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. El estudio refiere que la menor participación de los ingresos de las mujeres respecto de los hombres es reflejo de las menores percepciones laborales, la menor participación económica y, en general, de la menor autonomía económica que presentan las mujeres respecto de los hombres. Pobreza y Género en México está integrado por 30 indicadores que analizan la desigualdad de género en términos de la conformación de los hogares, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, el trabajo remunerado, el ingreso, las características de la vivienda y el trabajo doméstico no remunerado, los cuales muestran la relación entre las inequidades de género y la situación de pobreza de las personas.